vaya que tenemos problemas aquí arriba el problema del mal en el mundo el problema de la virtud absoluta mira el problema contigo es que está sobre todos los demás tú arriba de todo ah pero es que eso es ser dios no horus apolo jehová cal el clark joseph kent verás a lo que llamamos dios depende de nuestra tibu claro porque dios es tribal dios tiene sus favoritos ningún hombre en el cielo intervino cuando era niño para salvarme de los puños y las abominaciones de mi padre mira deduje que hace mucho que si dios es todo poderoso es bueno del todo y si es bueno del todo no puede ser todo poderoso y tú tampoco tienen que ver el fraude que eres con sus propios ojos con tus manos llenas de sangre y esta noche lo verán sí sí porque tú amigo mío tienes una cita atravesando la bahía ya maduro su odio dos años creciendo pero no fue difícil es llevarlo al borde unas noditas rojas una explosión y pero dejaste a su familia morir y ahora volarás hasta él y pelearás contra él hasta la muerte negro azul noche de pelea el encuentro de gladiadores más grandioso de la historia del mundo dios contra el hombre día contra la noche el hijo de criptón contra el murciélago de gotham yo sí creo que si ibas a pelear y vas a pelear y vas a pelear por esa mujer especial en tu vida no estoy hablando de lois pero estoy hablando de esa mujer especial de todo niño su madre sí martha 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 oye pero la madre de un demonio es una bruja no y cuál es el castigo hacia las brujas oye quemado en la hoguera no tranquilo no sé dónde está porque les pedí que no me lo dijeran ahora aquí van las reglas que si me matas marta muere si te vas volando tu madre muere ahora que si me traes la cabeza del murciélago tu mamá vive eso es así son las cosas ahora dios se arrodilla mi voluntad las cámaras esperan en tu nave para que el mundo vea lo negro de lo sagrado si dios todopoderoso muestra lo sucio que es cuando tiene que serlo para salvar a su querida madre ya te dije tráeme la cabeza del murciélago oye madre de dios mira la hora cuando llegaste aquí tenías una hora ahora tienes menos nos vemos después Clark Joe no 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 no